Música Vuelvo a tierra cuya canadón de ayer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los engaños y promesas del amor Lo cual pido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui el clavo de mi corazón A tus cabritos yo cedí Y me pagaste contra mi dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia que embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para dar Pero mi alma dejó Su pureza conservar Y así pronto dejo Su tristeza se olvida ¡Suscríbete al canal! Fui el clavo de tu corazón A tus cabritos yo cedí Y me pagaste contra mi sangre Y el saludo Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer A mendigar tu querer A mendigar tu querer